Quiero darle a todos una bienvenida a este programa R. Cule, 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 cule Inscríbete Llegaron los cules del pueblo Llegaron los cules del pueblo Bueno señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a dar un poquitico, un videito para ustedes Del partido del balsa, la vuelta de Fatih Que de verdad que me da mucha emoción, mucha alegría Y importante ganar hoy, ¿no? Importante ganar hoy, el Madrid venía a despatar Igual que el Atlético Para que el balsa, obviamente, ganar Recuperar confianza, recuperar la actitud Entrar en una dinámica positiva Y bueno, una gran victoria 3-0 Y un balsa que se le viene partidos difíciles Y era importante hoy sacar un buen resultado Con un Koeman desde un parco privado Ahí tomando las decisiones Con el segundo entrenador Chartres, como se llame El segundo que para mí lo hizo bien Bueno, sinceramente un Barcelona Que hoy sale con esta alineación Sabíamos que Sergio y Roberto Tenía este problema de gastro Y se la juega Se la juega en el medio campo con Gaby y Nico Que creo que le dieron mucho oxígeno al señor Busquets Le dieron demasiado oxígeno Me encantó Creo que Gaby debe ser titular en demasiados partidos Es buenísimo Al igual que Nico Y me gustó mucho también Serguiño Des me está encantando demasiado Está jugando muy bien Y lo está haciendo muy bien por izquierda Tuvo mucho ataque El balsa usó mucho esa banda por izquierda Pero tampoco Minguesa se quedó atrás Minguesa tuvo unos pases en profundidad muy buenos Que dejaba mano a mano al rival Y me encantó Me encantó también en general el equipo Creo que un levante muy tímido Recordar que el balsa viene de 3 empates con 2 derrotas En los últimos 5 partidos Al igual que el levante que lleva casi 14 partidos Que no gana Contando todos los partidos que lleva Entre la liga Entre esta temporada y la pasada Y en los últimos 5 partidos 3 derrotas y 2 empates Un levante muy tímido hoy Donde el balsa no lo dejó No lo dejó Un balsa que controló bien el balón Mejoró mucho Me gustó Coutinho Creo que sí Memphis Depay sigue demostrando Que tiene una actitud Que llegó aquí con muchas ganas Que es un jugador Muy bueno Muy bueno A lo mejor no será un crack Pero es un jugador que te marca Te marca Te marca las pautas Es un jugador que lo intenta Se gana el primer gol Se inventa un penalti Él solito Y lo mete para adentro O sea es la actitud La confianza Es un jugador que ha llegado al vestuario Ha unido de cierta manera Tiene mucha buena relación con los jóvenes Cuando Fátima es el gol La manera que lo abraza Me encanta Memphis Es un jugador que es mi equipo siempre Y a partir de ahí Creo que el segundo tiempo Con la entrada del comandante Morales Creo que el levante Pudo ser un poco más Pero así todo Una gran parada de testen Importante dejar el arco en cero Muy importante también Un balsa que solamente tenía ocho goles Hoy hicimos tres Importante ir ganando confianza Lo más bonito es Como la vida te da la revancha Donde Fátima podemos ver Como entra Y nadie iba a esperar Este momento tan bonito Como hace este gol Como lo cargan sus jugadores Hay una unión importante Que le dan una celebración A Fátima que se lo merece Se lo merece Después de tanto tiempo Con su padre La celebración con su oficio Con el médico Espectacular Todo inesperado Él comentaba Que no se esperaba esto Que fue improvisada La celebración Que de verdad Está muy contento Está muy feliz La gran humildad que tiene Que decía que es uno más Sabiendo que no es así Sabiendo que Que pinta ser un futuro crack Que es la ilusión Ahora mismo De el balsa Estamos muy felices Muy contentos Un domingo tranquilo Por fin Y podemos estar Todos los culés contentos En la vida real Y de ahí en fuera Pues un partido tranquilo De verdad que necesitamos Un partido así Tranquilo Creo que un levante Dejando mucho espacio Muy flojo en la marca Fácil desequilibrio Los cambios fueron buenos Me gustó Me gustó la entrada De Yusuf Demir Me gustó Fático Que volvió con todo Volvió el 10 ¿No? Primera vez Estrenando la 10 Y espectacular Y estamos muy contentos Los culés Próximo partido Contra Benfica En Champions Vamos positivo Vamos bien De venir de ganar Siempre es importante Un partido difícil Un Benfica Que está bien Que tiene buenos jugadores Y que juega bien Pero confío en este balsa Déjame en los comentarios ¿Tú qué opinas del partido? Cuéntame cómo estás hoy Si estás alegre ¿Estás contento? Deja un buen like Que es muy importante Comparte Y suscríbete Y activa la campanita Nada Yo soy Rey Cule Y esta es mi opinión De un partido redondo Para el Barça Donde recupera La victoria Recupera los tres puntos Me encantó Me encantó Hay que volver a confiar En La Macía Es muy importante Los jóvenes La Macía Gaby Nico Los Des Los Ricky Que entró Y la hizo muy bien Me gustó mucho Los Araujos Los jóvenes Los Fatis Los Pedris Hay que confiar Señores Visca Barça Hoy, mañana Y siempre Si te gustó el video Déjame tu like Y como siempre digo Yo solamente soy Rey Cule Cule del pueblo Son ustedes Recuerda los dos días Más importantes de tu vida Uno cuando naces Y el otro Cuando descubres por qué Los quiero mucho Chao Chau Chau